¡Nos preparamos! ¡Fuertes los aplausos y todos los gritos! ¡Y de esta manera se prepara! ¡Le damos la bienvenida a... ¡Daniel Arrosini! ¡Gracias! 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 Y esta chica de baile Y el amor del cielo y vida Las palmas arriba Sigue la manita, ¿sí? No, no Las palmas arriba Sigue la manita, ¿sí? ¡Sigue la manita, ¿sí? No, no Las palmas arriba Las palmas arriba Dice que no se vi todo en la barra Ah, ya se me trató de dar la mensajera Ah, ya se me trató de dar la mensajera Alcantil, 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 sofríndome de la piedad Oh, no se vi todo En la sierra No se vi todo En la sierra La palma se ríe en el pino de la piedad La palma Arriba, arriba No se vi todo en la piedad La palma se ríe en el pino de la piedad Así, quiero beber tu miel Quiero sabor tu piel Ni nada más Ni nada más Así Quiero beber tu miel Quiero sabor tu piel La palma se ríe en el pino de la piedad Y se ponen al sol Justo para no escuchar Y se ponen al pino de la piedad Y ahora que no puedo dar nada Y solo puedo abandonar Ahora me estamos, ahora me estamos Oh, oh, oh Ahora me estamos en mi alma Ahora me estás en mi cama Ahora me estás en mi cama Otro amor Tierra Y en las palmitas arriba 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 Y en las palmitas ahí Y en las palmitas arriba Y en las palmitas arriba La mano de la rival 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 La mano de la rival